Muy buenas tardes. El paro que se está convocando para este lunes 13 de mayo por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, encabezado por Cristian Sandoval, a este paro nos adherimos miles de ciudadanos como también gremio de agricultores, taxis, gremio de todos los rubros a nivel nacional, sindicatos, agrupaciones sociales y civiles, familiares y amigos de carabineros, gendarmes, PDI y fuerzas armadas, campamento de chilenos a lo largo de todo el país, comunidades étnicas, padres, madres, damnificados, familiares de las más de 500 víctimas del terrorismo que dejó el 2 de febrero en la quinta región, hijos, esposas de choferes secuestrados y asesinados, movimiento de patriotas y soberanos, hombres y mujeres. Dicho esto, le quiero decir al señor Sergio Pérez que su avaricia, su falta de empatía, su falta de compromiso con el país, su ego, no tienen cabida en este paro nacional. Sabemos perfectamente que él siempre ha negociado los paros de camioneros, el más reciente, en noviembre del año 2022. Fue el primero en bajar el paro porque ya había llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Gabriel Boric. La pregunta, señor Sergio Pérez, ¿el gobierno cumplió el petitorio de los camioneros o solamente le cumplió a usted? Señor Sergio Pérez, a usted no le importa lo más mínimo la vida y seguridad de sus choferes. Señor Sergio Pérez, fue contactado por mi persona hace días atrás tanto a su teléfono personal como también a través de correo electrónico dirigido a la CNTC. Señor Sergio Pérez, lo voy a decir públicamente. Usted es un cobarde que solamente le interesa su bolsillo. Cuando el día de mañana, ni Dios lo quiera, a un chofer le pase algo, va a ser su culpa. Usted tendrá que mirar a esa madre, a esa esposa, a ese hijo y dar la cara. Y una respuesta, tenga presente que cuando la ciudadanía lo invitó a sumarse a un paro nacional sin egos, sin ningún negociado en cuatro paredes, con un manifiesto público y un petitorio, el cual transparenta a toda la ciudadanía, usted se negó. Se negó a apoyar y ninguneó este paro. En el punto número 8 de este petitorio se le recuerda a este gobierno y a usted, que no cumple lo pactado ni lo firmado públicamente. La palabra suya y de este gobierno para los chilenos no valen nada, porque ambos le mintieron, las autoridades a todo un país y usted a todo su gremio. Señor Sergio Pérez, le dejo el petitorio, el cual será entregado a los tres poderes del Estado con el manifiesto, el cual acredita la realidad que viven y piden los ciudadanos de esta nación. Ni usted ni sus contactos poderosos podrán impedir este paro nacional el 13 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!